Bloque más fe, senador Bonachico. Gracias, señor presidente, para que tome estado parlamentario y su posterior giro a cultura y turismo, y además, referencia con despacho, el proyecto de ley 76.310, estableciendo el cuarto domingo del mes de septiembre como el Día de la Biblia en conmemoración al aniversario número 452 de su primera impresión en español. Senador Diumenjo. Aparte de turismo y cultura, que después pase a LAX, señor presidente, también. ¿Le parece bien, senador? Está bien, señor. Gracias. A consideración del cuerpo, aprobado.